Este 10 de octubre se cumplió un mes de movimientos de protesta en contra de la reforma fiscal. Los diversos bloques se concentraron en San Isidro del General en la terminal de buses. Ahí rezaron, cantaron el himno, dieron sus consignas y realizaron los discursos. Como una lucha fuerte de parte de nosotros los educadores y no solo los educadores, de todo el pueblo. Vea usted que ya tenemos el apoyo inclusive de la misma iglesia, tanto católica, evangélica y del pueblo de Pérez Celedón, que mañana va a demostrar que estamos más fuertes que nunca. Dentro del movimiento de este miércoles hubo presencia de estudiantes de la Universidad Nacional, que también estuvieron dentro de la lucha en los últimos 30 días. Bueno, ya ha sido bueno estar apoyando, la universidad hemos estado apoyando bastante, algunos, no todos. Y un mes de mucha lucha, ustedes han sido constantes, muchos tramos. Claro, sí, no hay que rendirse, hay que seguir adelante hasta que este plan sea justo. En torno a la declaratoria de ilegalidad hacia el movimiento del MEP, los docentes dieron su opinión acerca de este tema. Todo lo ha manejado el gobierno de una forma sucia, porque la verdad es que desde las mentiras que empezaron, con lo del oleoducto, qué te digo, con la antorcha, todo ha sido una farsa, el gobierno ha sido una farsa completa. El ministro con su esquinita de la seguridad o su ternurita, lo que está haciendo es burlarse del pueblo. Y el pueblo ya definitivamente no está aguantando más mentiras. El presidente no sabe cómo actuar, en las cadenas internacionales lo destrozan. No sé si la gente analizó el CNN, fue destrozado por el presidente. La huelga en contra de la reforma fiscal comenzó el 10 de septiembre a nivel nacional.